No, 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 que muero Vale, hay que tener cuidado, hay pinchos también Allá abajo, tío, hay pinchos allá abajo, loco Bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un juego de Nintendo Switch Vale, un juego que me han invitado Eh, perdona, si está el mando conectado Hola Vale, digo, no puede ser, el mando está conectado En fin Bueno, es un juego que me han invitado Hace ya una semana Lo que pasa es que lo he traído ahora Porque aquí está la capturadora y todo el rollo Entonces me he esperado por eso Vale, me he saltado a la intro Lo siento, vale, me he saltado a la intro Lo siento Vamos a ver, podemos bajar un poquito el sonido Sí Y esto también Vale Vale, perfecto Me he saltado a la intro, así que lo siento Y ahora vamos a jugar Vale, tenemos o bien la historia O bien El guantalete Pues modo conquista, ¿no? Modo conquista, sí Vamos a ver qué tal es Los desafíos No me interesan ahora mismo No, no Vale, tenemos a Aro Celos Pero Pero no podemos cogerlo Insigna tampoco Demonio canalla Fantasma Y prole de los caídos Vamos con él Podemos elegir Ah, no podemos Porque tendríamos que comprar Ah, y no tenemos que Más Vale Vale, vale Vale Vale, intenta pulsar Vale, a ver Vale Doble salto Pegamos con este Vale Am vuelta a romper la puerta Sí Le he roto yo Vale Entonces estos son bichitos Vale Solo tenemos este ataque Ah Mira Lord Y sí Solo tenemos este ataque De momento Genial todo Oye Me acabo de dar cuenta Que estos bichos Tienen como pinchos Puede ser No sé Me ha aparecido ¿Eh? LOL No está mal el jueguecito Aunque llevamos Un minuto nada más ¿Eh? Ah, pensaba que eso era vida Que se recuperara vida Pero que va, que va No tiene nada que ver eso Bueno Es el único ataque que tenemos Pero hace combos Vale Eso sí que es vida ¿Cómo subo por aquí? Ah, vale Por la pared Qué bien Qué chulo Vale Veo muchos bichos aquí ¿No? Portada de la muerte Garra infernal LOL Y tanto que es infernal Pero se gasta en la energía Tenemos 27 de 45 Así que supongo que Cuando se gaste Ya no podremos más Esto es loco Vale Vale, tenemos 18 almas Si pillamos esto Los enemigos que mates Con fractura infernal Generará Un 30% más de alma roja Tenemos No, no, ese no me gusta No Último combo Hace daño doble Pero no tenemos almas Vale Podemos Solo podemos este Pues este Y ya está No tenemos otro Vale, a ver un momento Este tiene pausa Vale, sí Vamos a bajar un poquito La música No, sí Ahí, vale Por si acaso No se me está escuchando bien Vale, más que nada Por eso Eh, no Vale Eh, reanudar Claro Se me ha ido la pinza Vale, lo siento Lo siento Vale Eh, no llego, tío ¿Por qué? No llego Ah, vale Ya sé por qué Ahora sí Vale La pide infernal 11 Pues vamos a ver No sé Vale Son nuestros puntos Muy bien Y ahora Ah, una gema Qué bien Porque vamos a necesitar Vamos a necesitar gemas Si queremos Cambiar las habilidades Obviamente Y bueno Comprar habilidades Y creo que también Es para los personajes Para desbloquearlos Cámara de avaricia ¿Entramos? ¿Entramos? Vamos a ver Vamos a ver No sé dónde me meto No sé dónde me estoy metiendo A lo mejor estoy cavando mi tumba Eh, y no me he enterado aún Estoy cavando mi tumba Y no me he enterado Vale Por aquí podemos Eh, ¿esto para qué es? No lo sé ¿Será para salir? Pues antes de salir Quiero matar a todos Sí Me dan Au Me dan puntos de alma A ver No ¿Y esto? LOL Ah, por eso se llama LOL Por eso se llama Lo de la avaricia, ¿no? Supongo que sí Supongo que sí En fin Siguiendo Vamos Bueno, estamos saliendo de ahí Exacto ¿No puedo ir para abajo? ¿No puedo ir para abajo? No puedo Multiplicador de alma Ah, pero ya me lo podían haber dado antes Vale, he descubierto otro combo, ¿eh? Al tanto de salto Hacemos eso, ¿eh? Hacemos eso Al tanto de salto Qué majos Me he dejado un bicho ahí, por cierto Au, ese me ha hecho daño ¿Otra gema? Qué bien Bueno, gema No es una gema No lo sé Tienen pinta de gema Vale, podemos comprar ¿Qué más? ¿Qué más? Incrementa el radio de atracción De las almas rojas y verdes Incrementa la tasa de generación De almas verdes en un 25% Y no se puede comprar Pues Esto nos dará vida Así que vamos a hacerlo, ¿no? Porque nos da vida Vale, vamos a ir por aquí ¿Esto es el hombre? No No llegó Vale, hay que hacer lo de antes Hay que hacer lo de antes La cripta de los penitentes O legatombe La cripta Me mola más Me mola más Suena más No sé Por cierto Espero que te esté Escuchando bien ¿Vale? Porque Lo he configurado todo Y estoy viendo que el sonido A veces es más fuerte Que mi voz Y lo he configurado todo Me refiero a que Acabo de configurar la capturadora Por lo tanto A lo mejor el sonido Puede que sin querer Se escuche más el juego Que mi voz Pero espero que no Vaya Si no me va a tocar Voy a grabar el gameplay Y la verdad es que No pasaría nada Porque el juego está Entretenido Pero Ya no es lo mismo Obvio, ¿no? De probar el juego Eh, se está liando aquí, ¿no? Se está liando Se está liando Vale Mi vida Mi vida, ¿cómo está? Vale Los pinchos De igual que los pises Siempre que te mueves rápido Hostia Hostia, me ha dado Ahí estamos ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Mi vida! ¡Mi vida! Multiplicador de almas Me gusta Cámara de la avaricia Pues vamos otra vez Para adentro A ver, ¿qué pasó? Vamos a ver ¿Qué pasa? Que moriré Porque tengo Tengo mala suerte Y poca vida Ahí está El doble saltó Uno mucho, ¿eh? Ahí estamos ¡Oh! Los pinchos Vete Son míos ¿Cómo? Ayuda Pero si no me has dicho Vete ¿Cómo rompo esto, tío? No sé ¡Oh! Los pinchos Tío, pa' ver ¿Cómo rompo esto? No tengo ni idea, tío Ayuda Vete Luego son míos No entiendo Ahí estamos Se reventan ¡Oh! Como reventa, ¿eh? Mola, mola Y... Tenemos siete de vida, ¿eh? Ojo Siete de vida Solo Ahí estamos No, tío No Se ha tenido que lanzar ¿Por qué se lanza, tío? ¿Por qué? Game A ver Bueno Hemos conseguido Tres gemas Oye Recompensa por jefe Nada ¿Por qué? Porque no he llegado Por tonto Interesante Vale Tenemos Dos gemas Tres gemas Y esto vale quince Pero sin embargo Sí que podríamos Si cogemos a este Podríamos comprar Alguna habilidad Claro que nos faltan gemas Nos faltan gemas Bueno, pues nada Hasta aquí el play de hoy Espero que os haya gustado el juego La verdad Me parece interesante Y divertido Encima siendo de Switch Debo decir Twitch No sé por qué Switch Twitch No sé En fin Siendo de Switch No sé Me ha gustado Como se ve No sé Está interesante Está interesante La verdad que está interesante Lo dicho Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dejar un like Compartir Si no te suscribí Suscribiros Pasando mis contenidos Y apoyarme Nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Y ya Cuidarse Chau 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 Gracias por ver el video.